Oh Jesús, médico de las almas y los cuerpos, dirigimos a ti nuestro corazón afligido, pidiendo tu misericordia y tu toque sanador. Tú que has sanado a los enfermos y resucitado a los muertos, mira con compasión a quienes sufren hoy y dals tu fuerza y tu paz. Renueva en nosotros la confianza en tu poder, para que podamos enfrentar cada dolor con valentía y encontrar consuelo en tu presencia amorosa. Oh Señor, concede la sanación a quienes están enfermos, tanto en el cuerpo como en el espíritu, y llena nuestros corazones de esperanza y gratitud. Haz que podamos ser instrumentos de tu gracia, llevando alivio y amor a quienes lo necesitan y viviendo cada día en tu luz. Oh Jesús, fuente de toda sanación, toca con tu mano divina cada célula enferma y restablece la salud en quienes están afligidos. Concede a los médicos y a los trabajadores de la salud la sabiduría y la compasión necesarias para ser instrumentos de tu sanación. Oh Señor, que tienes el poder de transformar el dolor en alegría, haz que cada sufrimiento sea una oportunidad para acercarnos más a tu corazón misericordioso. Amén.